Siéntate Algo tengo que contarte Después de esto no será como antes Quizás hasta llegues a odiarme Bebé yo te confieso De anoche viviendo ya me emborraché Y sin pensarlo en una cama en estarme Yo te confieso Que yo me enredé en su piel siendo infiel Y antes que te lo cuente ya te confieso De anoche viviendo ya me emborraché Y sin pensarlo en una cama en estarme Yo me enredé en su piel aquí siendo infiel Y antes que te lo cuente ya baby yo te confieso Baby yo te confieso Baby yo te confieso no me supe controlar Pingando con ella se me apagó el celular Había puesto la alarma pa' no quedarme dormido Ya amanece con la baby encima mía Yo sé que no quieres verme de nuevo hoy Tal vez te buscarás un gato nuevo hoy No me deje llevar cuando beso mi piel Es que yo estaba loco Ella toda la vez Yo te enteré si quieres irte Aunque yo no quisiera que te vaya Mi intención nunca fue irte Estoy aquí aceptándote mi falla Hoy yo solo tuve sexo A ti te hago el amor A ti me adicto a tu peso Adicto a tu calor Comimos hasta los huesos Y yo imaginándote Pensándote ¿Por qué diablos yo estoy fallándote? Entenderé si quieres irte Aunque yo no quisiera que te vaya Mi intención nunca fue irte No Pero yo te confieso Que anoche viviendo yo me emborraché Y sin pensarlo en una cama que no terminé Yo te entiendo que yo me enredé en su piel Siendo infiel Antes que te lo cuente Yo te confieso Que anoche viviendo yo me emborraché Y sin pensarlo en una cama que no terminé Yo me enredé en su piel A ti siendo infiel Antes que te lo cuente Baby yo te confieso Baby yo te confieso Alex Rose En Orochal Yes Música replicante Sex Flix Jx Jx El Ingeniero Yo sufriendo con los oídos fresh Bebe Dinos de billionaire El Dinos de barrio Jx El Ingeniero Jx El Ingeniero Música Gracias.